Esta noche sí que voy a dormir bien, ¿eh? ¿Has visto qué colchón y qué almohada? Y qué cena. Me gusta esta gente. Es coreana, afectuosa. Me complacen en todo lo que les pido. Y parecen no interesados. Me gusta mucho vivir aquí. Sí, 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 no se vive mal. Pero, ¿sabes? Algo me huele mal. Ay, pero no has visto cómo me recibieron y cómo me tratan. Pero tenemos que marcharnos de aquí, de veras, ya es hora. Pero, ¿por qué tendríamos que irnos ahora? Pero que se quedan con su juego. Hoy se divirtió, ¿no es así? Muy bien, ¿para qué se divirtió? Pero por una vez que las cosas nos van bien. Precisamente por eso puede venir alguien. No sé, no me gusta esto. No, nos quedaremos. ¿Te han dado bien de comer? Sí, muy bien. Bueno, eso significa que mañana comerán mejor. ¡Qué modales! ¡Qué delicade! ¡Qué delicade! ¡Qué delicade!